Hola a todos, bienvenidos al canal de Zay. Soy un amigo de Zay, me llamo Golazo Fandoop y estoy participando en el proyecto de Zay de narrar las teorías para que ustedes puedan disfrutar los videos con mejor calidad. Hoy les traigo resumida la parte 1 de la teoría que se llama ¿Qué hubiera pasado si Goku y Vegeta eran traicionados y se unieran al universo 6? Espero que les guste como narro estas teorías y no olviden suscribirse a mi canal que estará en la descripción y a este canal. Dejen su like y comentario si quieren ver la siguiente parte lo antes posible porque eso nos motivaría a subir más videos de esta teoría para ustedes. Sin más que decir ¡Empecemos! Nos encontramos con todos los guerreros después del torneo del poder. Todos llevaban una vida pacífica sin preocupaciones. Goku al igual que Vegeta seguirán entrenando para superar sus líneas. y convertirse en los más fuertes de los universos para en algún momento superar a los ángeles y su propio poder. Goku dice ¡Vamos Vegeta! ¡Aún podemos ser más fuertes! Vegeta menciona ¡Claro! ¡Nosotros los Saiyanes no tenemos límites! ¡Además, soy más fuerte que tú! En menos de un segundo los dos estuvieron intercambiando golpes brutales que hacían temblar la tierra. Todos los guerreros sentían la fuerte presión del poder de Goku y Vegeta quienes estaban preocupando mucho por aquellos temblores. En la casa de Krillin en ese mismo momento, Krillin muy asustado. Vaya, esta vez sí se están pasando de la raya esos dos. 18 trata de tranquilizar a Krillin. Tranquilo, no creo que sea para tanto, solo exageras. Ya han hecho esto varias veces. Luego, en la casa de Gohan, Gohan preocupado. Mi padre y el señor Vegeta están peleando otra vez. Si siguen así, esto puede terminar muy mal. El universo podría ser destruido. Videl también preocupada. Tienes razón. Ojalá terminen pronto de hacer tanto escándalo. Pam no puede dormir por los temblores. Mientras tanto, en la casa de Goku y Milk, Goten emocionado. ¡Vaya, mi papá y el señor Vegeta están peleando de nuevo! Milk muy enojada. ¡Goku siempre está perdiendo el tiempo en vez de traer dinero a la casa! En ese mismo minuto en la Corporación Cápsula, Trunks está tan emocionado como Goten. ¡Vaya, qué increíbles poderes tiene mi papá y el señor Goku! ¡Se puede sentir una gran presión sobre la tierra! Bulma dice. ¡Esos dos no cambian! ¡Si siguen así, podrían lastimar a otras personas inocentes! Todos los amigos de Goku y Vegeta, a excepción de unos y otros, empezaron a ver como una amenaza a los dos Saiyajines quienes no se imaginaban lo que les esperaría en el futuro. Pasarían algunos meses donde Goku y Vegeta seguían con sus entrenamientos, que cada vez eran más peligrosos. Al punto en el que en una ocasión accidentalmente destruyeron un pequeño pueblo, dejando heridos a sus habitantes. Al enterarse de eso, los amigos de Goku y Vegeta se decidieron por fin que ya era hora de dejar las cosas claras con los Saiyajins. Milk le reprocha a Goku. ¡Goku, escucha! ¡Deja de perder el tiempo en esos estúpidos entrenamientos! Goku le responde. No puedo, Milk, ya que podría parecer un enemigo muy poderoso y debo proteger a todos los habitantes de la tierra. Milk enfadada. ¡A mí no me interesa eso! ¡Yo solo quiero que traigas dinero a la casa para ayudar con la educación de Goten! Goku apenado. Ya, Milk, deja de ser así. No seas malagradecida. Aunque quieras ignorarlo, gracias a mí estás viva. Y si de verdad no te interesa el futuro de la tierra, es que tampoco te interesa el futuro de tus hijos. Milk apuntó de estallar de la ira. ¡Ya te dije que solo me importa que Goten sea como Gohan, quien sí estudió! ¡La tierra no me importa ni lo que les pase a los demás habitantes! Goku también enojado. Ya es suficiente. Mejor me largo de aquí. Pero antes de irme, dime ¿qué futuro tendría Goten si la tierra es destruida? Goku saldría de la casa muy enojado dejando a Milk sin palabras, muy asombrada. Mientras Goku volaba por el campo tratando de despejar su mente, miró que alguien volaba a lo lejos y decidió ir a ver quién era. Goku sorprendido. Vaya, pero si es 18. Hola, ¿cómo es? 18 rápidamente abraza a Goku mientras sigue llorando. Goku dice. Oye, número 18, ¿estás bien? 18 rápidamente abraza a Goku mientras sigue llorando. 18 muy triste y llorando dice. ¿Por qué? No sé lo que hice mal, no sé por qué lo hizo. Goku dice. Cálmate, dime ¿qué sucedió? 18 muy triste responde. Descubrí que Krilin me traiciona por otra mujer. Goku queda impactado al oír lo que su mejor amigo le hizo a su mujer. Goku aún más sorprendido. ¿Estás segura? No puedo creer lo que me dices. 18 aún llorando. Estoy muy segura. Hace varios días que lo estoy siguiendo. Al principio quería creer que todo era mentira, pero con el pasar de los días lo he confirmado. Goku trata de tranquilizar a 18. Ya, 18, respira. Cálmate por el bien de tu hija y piensa que es lo que vas a hacer. 18 menciona. Yo ya no quiero estar con Krilin. Lo mejor será que me lleve a mi hija a otro lugar. Goku dice. Haz lo que creas correcto. Además, si necesitas mi ayuda, yo estaré ahí. 18 con lágrimas en sus ojos dice. Muchas gracias, Goku. De verdad. Después de esto, 18 se dirigió a su casa donde se marcharía del lado de Krilin, dejándolo muy triste. Pero él sabía que se lo merecía. Mientras tanto, en la Corporación Cápsula, Bulma enfadada. Vegeta, ¿cómo puedes ser así? ¡Mira cómo lastimaste a Trunks! Vegeta también se enfada. No me molestes. Así somos los Saiyajin puros como Kakaroto y yo. Bulma dice. A mí no me importa cómo te hayan criado a ti, pero a mi hijo no puedes lastimarlo de esa manera. Vegeta más enojado. Entonces él jamás será fuerte. Además, no es nada comparado a las heridas que sufría yo a su edad. Trunks algo herido. Vamos mamá, no es para tanto. Yo quiero ser tan fuerte como papá sin ayuda de la fusión. Bulma grita. ¡Tú guardas silencio, Trunks! ¡Y Vegeta, espero que no vuelvas a lastimar a mi hijo de esa manera o me enojaré aún más! Vegeta enfadado. ¡Ya deja de gritarme! ¡Es lo único que haces todo el día! Vegeta saldría muy enojado y se iría sin rumbo fijo para calmarse un poco. Vegeta muy pensativo. ¡Qué molesta! ¡No sabe que lo hago por el bien de Trunks! ¡Para que no sea un debilucho como Raditz y Napa! Pasarían algunos días y Bulma haría una pequeña fiesta en la que todos sus amigos estarían invitados. Bulma muy feliz. ¡Bien! Hace tiempo que no nos divertimos tanto. Milk también contesta. ¡Tienes razón Bulma! ¡Gracias por invitarme! Roshi se acerca a Bulma y le dice. ¿Y Bulma, no tendrías algunas muchachas para mí? Bulma se enfada. ¡Cállese viejo pervertido! Luego de eso, le da un golpe en la cabeza a Roshi. Todos pasaban un buen rato mientras que Goku y Vegeta solo se comían todo hasta que, en una pequeña pelea por un pedazo de carne, Vegeta enojado. ¡Prepárate Kakaroto! ¡Ese pedazo de carne será mío! Goku muy emocionado. ¡Vegeta, estás equivocado! ¡Ese pedazo de carne será mío! Los dos Saiyajin empiezan a intercambiar golpes muy fuertes, haciendo volar todo a su alrededor. La mayoría de los presentes empiezan a enojarse por la conducta de los dos, hasta que en un golpe que chocarían se liberaría una gran ráfaga de viento, haciendo que unos objetos de madera vuelen y golpeen a Pan y a Bra quienes estaban jugando. Hojan muy preocupado grita. ¡Padre! ¿Qué acabas de hacer? ¡Lastimaste a Pan y a Bra! Bulma muy preocupada. ¡Bra! ¡Hija! ¿Estás bien? Las dos bebés solo sonreían y tenían unos raspones en sus cabezas. Bulma muy enojada. ¡Esto ya es el colmo! ¡Ustedes son unos idiotas! ¡Siempre ponen en peligro a los demás con sus estupideces! Goku preocupado. Bulma, perdona. Fue solo un accidente. Milk enojada. ¡No fue un accidente! ¡Lastimaste a tu nieta! ¡Eres un idiota! ¡Al igual que Vegeta! Vegeta sin sentir remordimiento dice. ¡Fueron solo unos rasguños! ¡No es para tanto! Bulma le dice a ambos enojada. ¡Ya es suficiente! ¡Creo que hablo por todos cuando les digo que se larguen de aquí! ¡No queremos verlos más! Gohan muy triste. ¡Lo siento padre! ¡Estoy de acuerdo! ¡Esta vez te pasaste de la raya! ¡Lastimaste a mi hija! Goku muy triste. Gohan, perdóname. Krilin enojado. ¡Sí! ¡Váyanse! ¡Por su culpa he muerto muchas veces! Goku aún muy triste. Krilin, tú no puedes abandonarme. ¡Eres mi mejor amigo! Yamcha dice. ¡Ya estamos hartos de ustedes! ¡Siempre nos meten en problemas! Milk enojada. ¡Sí! ¡Lárguense de aquí! ¡No queremos verlos más! Roshi se acerca a Goku. ¡Ellos no hablan por mí, hijo Goku! ¡Son solo unos malagradecidos! Picoro menciona. Lo mismo digo. No quiero estar con esa clase de personas. Siempre contarás con nosotros dos, Goku. Somos tus amigos. Ellos son unos malagradecidos. Roshi mira a Vegeta. ¡Y eso va para ti también, Vegeta! Roshi y Picoro se van del lugar. Trunks llorando. ¡Por favor, papá! ¡Vete! ¡Es lo mejor para todos! Goten también llorando. ¡Lo siento, papá! ¡Mi madre tiene razón! ¡Vete, por favor! Goku no podía creer lo que estaba escuchando. Su corazón se partía en mil pedazos. Vegeta muy enojado. ¡Son unos idiotas! ¡Todos ustedes! ¡Y pensar que alguna vez sacrifiqué mi vida para que ustedes, gusanos, me paguen de esta manera! Gohan, Trunks, Goten, Krillin y Yamcha empiezan a cargar su ki. Gohan muy serio y enojado. ¡Esta es la última advertencia! ¡Lárguense de este planeta! Goku aún no podía creer cómo sus más grandes amigos y familia le daban la espalda. Vegeta poniéndose en posición de pelea. ¡Son unos insectos! Goku triste. ¿De verdad es lo que quieren? Bulma enojada. ¡Sí! Milka al lado de Bulma. ¡Ya váyanse! Ulon. ¡Fuera de aquí! ¡Son unos malditos! Yamcha grita. ¡Fuera! ¡Este no es su planeta! ¡Ustedes son unos monstruos! Gohan triste y enojado. ¡Por favor váyanse! ¡No quiero luchar contra ti, padre! Vegeta grita muy enojado. ¡Ya es suficiente! ¡Les daré una golpiza a todos, incluyendo a mi familia si es necesario! Pero antes de que Vegeta ataque a los demás, Goku lo detiene. Goku triste. ¡No te rebajes de esa forma! ¡Mejor vámonos a otro lugar! Vegeta enfadado. ¡Mmm! ¡Está bien! Goku y Vegeta se irían del lugar. Goku muy triste y Vegeta, aunque no lo demostraba, estaba muy dolido por las palabras de su familia. Luego de un rato volando, los dos se detendrían en un campo donde solo estaban en silencio hasta que... Goku mira a Vegeta. ¡Y Vegeta! ¿Dónde iremos? ¡No tenemos otro lugar! Vegeta enojado. ¡No lo sé! ¡Pero lo mejor será irnos de este planeta! Goku triste. ¡Sí! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Ya no quiero estar en este universo! Vegeta recordando lo que había pasado. ¡Te comprendo, insecto! Goku saca el botón que le dio Senosama y mira a Vegeta. ¡Vegeta! ¿Quieres ir a otro universo? Vegeta dice... ¡Sí! ¡Cualquier lugar es mejor que estar aquí! Vegeta agarraría el hombro de Goku y antes de irse se escucha una voz que dice... ¡Esperen! Los dos Saiyajines solo miraban un poco sorprendidos al ver de quién se trataba. Número 18 con su hija en brazos les dice... ¡Por favor! ¡Llévenme con ustedes! ¡Yo no pienso lo mismo que este grupo de idiotas! ¡Además ya no tengo un motivo para estar aquí! Goku le pregunta muy preocupado... ¿Estás segura? ¡Si haces eso no podrás regresar! 18 muy triste... ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ya no quiero estar en este planeta y quiero llevarme a mi hija conmigo! De pronto se escucha una voz conocida... ¡Por lo menos despídete, hermana! 18 muy sorprendida... ¿Eres tú, 17? ¿Qué haces aquí? 17 le sonríe... No, nada, solo que vi todo el espectáculo que pasó hace un rato... 18 muy triste... Todos son unos malagradecidos y en especial nuestra familia... 17 enojado y triste también... ¡Yo pienso que sí! 18 le devuelve la sonrisa a su hermano... Entonces, hermano, espero que te vaya bien en tu vida... 17 muy serio mira a Goku... ¡Oye, Goku! ¡Cuida a mi hermana! ¡O si no, te daré una paliza cuando te vea! Goku sonriendo... ¡Claro que la cuidadé! ¡Vegeta también lo hará! 17 sonriendo para Vegeta... ¡Oye tú, Vegeta! ¡Espero volverte a ver de nuevo aún te debo la revancha! Vegeta serio y enojado... ¡Sí, claro, insecto! ¡Jamás podrás ganarme! Goku y Vegeta y 18 desaparecerían del lugar... Dejando solo a 17 en el cielo... 17 sonríe y piensa... ¡Espero que encuentren algo de paz a donde quieran que vayan! ¡Se lo merecen, héroes del multiverso! ¿Qué creen que pasará con Goku, Vegeta y 18? ¿A dónde irán? Lo veremos en la siguiente parte de la teoría... Bueno chicos, hasta aquí la parte 1 de esta teoría... Recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué les pareció el video... Ojalá de todo corazón les haya gustado... Si este video llega a 3000 likes... Subiré la próxima parte sin falta... La cual es la número 2 para que vuelvan a verla... Y también continuaremos con toda la teoría... Así que ya saben... Comenten mucho... Dejen su like... Y suscríbanse activando la campanita de notificaciones... Para no perderse ningún video... Sean felices de parte de Saygolas of Anduv... ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!